Todo el mundo opina sobre el aborto y sobre todo en este último tiempo en nuestro país ¿Qué dice Dios al respecto? No es necesario que Dios te dé una respuesta audible o visual No es necesario que un ángel del cielo venga con gran estruendo a comunicarte la opinión de Dios Todo lo que necesitas es una Biblia En la Biblia podemos encontrar todas las respuestas Podemos saber qué es lo que Dios piensa, su carácter y su forma de actuar Entonces veamos lo que la Biblia dice 1. En la Biblia no dice explícitamente no abortarás, pero sí dice no matarás 2. Dios no conoce desde que somos embriones y ya tiene un plan para los niños aún no nacidos 3. Solo Dios puede impedir un nacimiento 4. Es el mismo Dios quien nos forma desde el vientre materno 5. En la ley de Moisés se pagaba vida por vida un aborto provocado El aborto es aborrecible para Dios ¿Alguna duda? Hola, soy la periodista Camila Rojas y hoy vamos a hablar de un tema polémico El aborto por tres causales Riesgo fatal del bebé, riesgo de la muerte de la mamá o violación Y mis compañeros van a expresar su opinión ante el aborto Dios nos creó a su semejanza y manera Él no eligió venir a este mundo Yo le digo no al aborto porque el bebé no es responsable de lo que hizo la mamá El bebé también tiene derecho de sobrevivir El bebé tiene derecho a la vida y no tiene la culpa de que los papás se le mandan a la mamá Todos merecemos vivir Sí a la vida y no a la muerte No vas al aborto Los bebés también tienen derechos No al aborto Es mejor vivir antes que morir No al aborto porque te puede hacer mal a la salud Algunos pudieron hacer pero otros no tuvieron la oportunidad Y para finalizar esta nota Los niños del Colegio Cristiano Adonai Decimos ¡Volva muertos!